Muy buenas gente y aquí estamos de nuevo con el vídeo número 15 de transport fiber 2 ambiente renfero chicos y bueno estamos aquí en valladolid vale porque bueno ya visteis en el capítulo anterior bueno el anterior al anterior vale en el anterior sólo hicimos las decoraciones que ya estamos entregando mercancías aquí vale ya hemos cumplido el pues las rutas vale desde la madera aquí al aserradero y del aserradero a herramientas hispania vale con lo cual tendremos que transportarlo entre hasta aquí hasta esta estación de aquí para que luego desde aquí se transporte junto con pan pues en diferentes camiones pues de momento a este bloque vale después pues obviamente montaremos líneas férreas para que puedan irse a otros lugares vale pues bajar hasta bilbao y de ahí redistribuir para su zona pues herramientas comida y demás tenemos también aquí la fábrica de ladrillos vale tenemos que unir pues una de estas de alguna forma vale pero bueno de momento vamos a ir por aquí vale vamos a esta parte y para ello pues vamos a hacer ampliar esta autovía vale la vamos a reconvertir en una autovía de circunvalación vale o bueno más bien una nacional desdoblada con lo cual haremos que pase por todos los lados y así desde este punto pues podemos enviar autobús camiones perdón a diferentes puntos vale de todo este de toda esta zona vale así que pues venga vamos para ello ya como veis bueno deja un poco preparado esta parte vale porque tiene su su guasilla por aquí y vamos a ver vamos a intentar que no nos pille de mala manera igual mejor sacarlo de aquí así un poco de curva vale y esto pues igual así o mejor que venga un poquito así un pelín en curva nada pelín pero pelín y así de esta forma bueno pues ya queda mucho mejor vale una gran avenida de acuerdo pues aquí como esto se reconvierte en cartera nacional lo que hemos hecho pues bueno pues sin más vale vamos a ver por aquí esto habrá que unir esta zona con lo cual esto se reconvertirá en carrete en avenida gigante de acuerdo mira lo vamos a poner así para que todo quede igual vale hay arbolada y todo todo este tinglao que yo creo que puede quedar bastante bastante bien vamos a ampliar esto quizás en modo curva así así de esta forma perfecto yo creo que así puede quedar muy bien y ahora por aquí pues básicamente aunque se descojonen las cosas pues es lo que no así perfecto muy bien vale pues entonces tenemos que ascender vale tenemos que subir para pasar por encima de las vías y después no sé si hacerle que baje por aquí lo que pasa quedaría muy poco espacio para hacer una bajante vale y sinceramente no creo que quede muy bien así que lo que vamos a hacer es por aquí un viaducto de acuerdo por aquí es más igual podemos hacer que pille esta altura espérate vamos a hacer una cosa primero vamos a empezar vamos a empezar ascendiendo a ver quizás en curva que igual queda mucho mejor vale no sé si luego tirar una carretera por aquí no mejor que vayan por aquí vale y así pase por aquí y ya está yo creo que sí que va a ser la mejor opción venga pues vamos para allá le indicamos que vaya ascendiendo tranquilamente sin prisa pero sin pausa vale así hasta justo aquí perfecto yo creo que queda muy bien vamos a ver vale quedaría una buena altura más o menos casi 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 yo diría que a la altura de esto vamos a indicarle que suba sólo un poquito por aquí un pelín de nada vale y a partir de aquí pues que vaya recto vamos a ver así y más o menos más o menos se quedaría así vamos a intentar que no golpe el puente vamos a ver vamos a poner el pilar y vamos a tener aquí un problema de cojones no me va a poner el pilar y vamos a tener aquí un problemón vamos a tener aquí un problema de cojones no se queda más falso que un euro de madera pero vale esto pasa bien sin golpear justo madre mía la catenaria pasa rozando el larguero vamos a ponerle que venga así a ver cómo queda el pilar Bueno, pues le pediremos que venga por aquí, vale, más o menos, mucha distancia entre pilares, pero bueno, es lo que hay, vamos a ver, vamos a pedirle que venga, a ver si, así, ya os digo, mucha distancia entre pilares, pero bueno, esto como ha quedado, uff, rozando el larguero, ¿eh? Bueno, pero bueno, a ver, si lo muevo un peli, no, no me deja aquí, cabrón, qué mala persona que es, a ver, vamos a intentar que sea lo menos posible, es que va a pillarme ahora este lado, y yo lo que quiero es que aquí, a ver, vamos a ver, porque luego a esta altura nos puede venir bien que aquí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a elevar la tierra, vale, así, así. Vamos a ver qué tal quedaría, vale, mis intenciones. Entonces, esto lo vamos a indicar que siga recto, ¿de acuerdo? Esto ya no sería, esto ya sería más bien autovía de dos carriles, a ver cómo queda mejor, esta queda mucho mejor, ¿vale? Aquí ya estaría fuera de ciudad, ¿vale? Así que lo que yo quiero es que esto vaya más o menos, claro, lo que pasa, oh, se coima esto, me cago en la mar. Vamos a ver, vamos a ver, si esto lo ponemos, aunque sea un poquito así, bueno, bueno, es que está muy pegado, bueno, puede valerme más o menos así, quiero que luego quede lo más paralelo posible. A ver, si lo ponemos así, irá paralelo más o menos. Bueno, es que no me hace mucha gracia así, chicos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque esto queda como que ha sido enterrado. Hombre, podría, podría valer, ¿no? Podría valer, podría. A ver, esto, si quitamos pasar por aquí, que ahora esto no me va a dejar, así que, teníamos que haber mantenido un poco más de altura, ¿vale? Vamos a tirar para atrás. Bueno, ya sabéis, esto al final es prueba y error, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer de momento, quizás en vez de tanta curva, es que esto, mira, pues a partir de aquí que sea carretera fuera de esto, ¿vale? Vamos a hacerle que venga así un poquito, ¿vale? Incluso que vaya subiendo. No, no, no creo que suba tanto, tan algo bestia. Bueno, vamos a mantener de momento así, a raya, ¿vale? Así, y ahora a partir de aquí le pediremos que vaya ascendiendo tranquilamente. A ver si conseguimos que esto ascienda. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero que sea un ascenso más o menos suave, así. Un ascenso más o menos suave, por esta forma. Así. Así, yo creo que así, esto que pase por aquí, sin ningún problema, ya en recto, no. Tendría que seguir ascendiendo. A ver. A ver cómo quedaría si lo mantenemos así. A ver, lo bajamos un poquito. Vale, así podría valernos. A ver. Y vamos a ver. Mantenemos así. Cruzamos raudo y veloce. A ver, más o menos así. Yo creo que así. Yo creo que puede quedar bien. Venga, mantenido. Ahora hacemos una recta. A ver si lo hemos captado bien. No hemos captado bien. Así, sí. Vale. Ahora esto. Claro, espérate. Así. Yo creo que así puede estar bien. No. Vamos a subirlo un poco más. Así. Vale. Así. Esto lo mantenemos. Obviamente no así. Pero ahora así. Coño, qué feo queda eso, ¿no? Vale, hay que subir un poco más. Ay, chicos. Lo que hay que hacer para que quede guapamente esto, ¿eh? Una comida de cabeza. Te te pare de cojones. Vale. Así. Bueno, pues más o menos. ¿Vale? Ahora es mucho más alto. Está más o menos ya más paralelo. Y demás, ¿vale? Vamos a mover quizás un poquito así. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Quizás así. Así quedaría recto. Ahora lo que vamos a hacer es que venga por aquí. No. Quiero que sigas teniendo terreno. Así que te voy a subir por aquí. Así. Hasta aquí. Vale. Así. No, pero no. A ver. ¿Quieres mantenerte recto? Gracias. Vale. Así. ¿Vale? Creo que puede quedar bien hasta aquí. Vamos a comprobar. Se pasa un poquito por el arco del triunfo, la esta, pero bueno. Bueno. Vale. Lo podemos mantener así. Y ahora esto, obviamente, intentaremos de alguna forma... Ahí ya estamos. Que pase por encima, pero vamos a intentar que no sean curvas brutales. ¿Vale? Así. Así. A ver si lo ponemos. Así, por ejemplo. Ahí. Hubiera estado guapo. A ver si lo mantenemos lleno. Vale. Ahora es solo buscar que no colisione el pilar del puente. Conflicto con el pilar del puente. Vale. ¿Y qué conflicto buscas, nene? Si no hay conflicto. ¿Tú eres tonto? Así. Así. Bueno, pues así. Venga. Bueno, sí. Podría valer. Podría valer. Y ahora ya es mandarle para abajo. Así. Perfecto. Perfecto, chicos. Con una pendiente suavecita. Vamos a ver cómo quedaría esto. Bueno. Queda bien. Yo creo que queda bien así. Vamos a ver. Sí. Más o menos. Vamos a buscarle... Ahí. Yo creo que aquí quedaría perfecto. Ahora estiramos. Vale. Lo vamos a convertir ya esto en carretera. ¿Que se pueda construir? Bueno, me da igual. Sinceramente. ¿Cómo quedaría esto? Creo que es esta. No. Vamos a ver. Vamos a buscar las buenas. No. Esto. Ah, pero esta es su única dirección. Vale. Ah, pero esto no me gusta. Ostras, qué guapo. Mira, esto es diferente. ¿Esto? ¿Esto es cuáles son? Ah, esta creo que es de dentro de la ciudad, pero sí que pueda construir. ¿No? Entiendo. Eso es. Bueno. No. Esta no es. ¿Será esta? Tampoco. A ver, ¿dónde coño... ¿Dónde cajajos está? No. Esta es de... Esto. No. A ver si he puesto de fuera de ciudad. No creo, ¿no? Espérate un momentito. No. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que me estoy volviendo loco, chicos. Aquí tiene arboleda. Estos son... No. Estos son tan poco. A ver, que me daría igual, ¿vale? Pero, joder, pues buscarle un poco... Hombre, daría... Pero, ¿entonces cuál he puesto? Ah, igual es las del juego, ¿no? Es la del propio juego, ¿eh? Miga. Pues nada. Le ponemos así y ya está. No hay problema. Pues le ponemos la del propio juego. Vale, vale, vale. Claro, al final... Pues bueno, es lo que hay. Vale, bien, pues ya tenemos hecho este tinglao por aquí, ¿vale? Bueno... Creo que puede quedar bastante cuco de esta forma, ¿vale? Aquí tenemos las estas. Vamos a quitar esta piedra que queda un poco feo. Ahí. Vale, esto... Controla vallas y demás. Mola que te cagas. Vale, perfecto. Pues entonces, tenemos ahora que hacer que esto llegue para acá. Y claro, esto aquí hay un problema. Así que vamos a quitar temporalmente esto. ¿Vale? Y vamos a sacar por aquí la misma carretera. O la misma esta. Por aquí. Vamos a hacer así. De esta forma. Hasta aquí. Aquí esto, pues obviamente, será un cruce. Tal cual. Sin más. Vale, ya que teníamos aquí un pequeño tramo, pues oye. Y a ver. A partir de aquí se convertirá esto... En una, esta, esta. Ya estaremos fuera de poblado. Y aquí también, yo creo. A ver. Mejor que haga curva. Así. Y más o menos, pues vaya en paralelo. Más o menos, ¿vale? A las vías férreas. Así de esta forma. Que la vaya siguiendo poco a poco. ¿Vale? Así por aquí. Con curvas bastante suaves. Ya visteis que bueno. Más o menos, es bastante suave. Vale. Aquí viene otra vez donde la matará. Y... Vamos a hacer aquí un pequeño corte. Así. Y ahora esto. Vamos a intentar que suba. A ver. Si lo subimos un poco más, nos va a mandar un puente. Pero si lo subimos a pelines... No. Bueno, pues parece entonces... Claro, pero es que... Entonces igual sí que tenemos... Es que esto es demasiado. A ver. Vamos a subirlo así. Un toque más. Ahí. Aquí ya nos dejaría el juego. Así que vamos a ver. Conflicto con el pilar del puente. Si lo mantenemos recto. Perfecto. Muy bien. Y ahora esto. Lo que vamos a hacer es directamente bajarlo. Bueno. Más que bajarlo. Para que no baje de esta forma. Lo ponemos así. Y a tomar por saco. Yo creo que queda mucho mejor. Así. Y que el puente acabe ahí. Que sea más... Más regular. Yo creo que queda mejor. Vamos a quitar árboles de aquí. Que sobrepasan el asfalto. El puente y la de Dios es Cristo. Esto lo quitamos. Vamos a ver. Este también. El pobre está justo ahí. Vale. Perfecto. Y este también. Que está ahí el pobre. En un sitio que ya me dirás tú. Este también. Y bueno. Pues vamos a ver. Vamos a... Aquí. Hombre. Esto queda guapo. Así como una apertura. Lo que pasa es que luego queda más falso esto que un negro de madera. Vamos a ver. Así. Vaya. Así. Bueno. Bueno. Vale. Como un corte por aquí. Esto. Vamos a hacerlo así. Esto y así. Para que pille mejor. Perfecto. Vamos a ver. Por aquí. Un poquito de aplanado. Ahí estamos. Y por aquí pues hacemos más o menos lo mismo. Aplanado de la zona. Ahí está. Y por aquí tres cuartos de lo mismo. Con cuidado de no llegar a donde están las vías férreas. Que luego la liamos. Así. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues ya tenemos hecho lo que es la circunvalación en sí. ¿Vale? Aquí como veis. ¿Vale? Hace todo esto. Quizás luego esta carretera. Pues sí que podemos hacer que venga hasta la ciudad. ¿Vale? Y demás. Obviamente esto. Hombre. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Que se incorporase luego a la autopista. Bueno. A la nacional desdoblada. ¿No? Sería más o menos lo suyo. Quizás venir por aquí. Y aquí. Y así. No cerramos este trámito. O sea. Sería una opción. Sinceramente. Así que vamos a hacerlo. Venga. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Carreteras nacionales. Carreteras nacionales. Carreteras nacionales. Carretera nacional. Pero esta no tiene arbólicos. Hombre. Podemos poner esta. A ver. Queda mucho mejor. Porque esto sí que le da como que tienes arcén. ¿Vale? Y demás. Pero también lo del árbol. Pues sinceramente mola que te cagas. ¿Vale? Lo de tener árboles. Claro. A saber dónde está. El de los árboles. Pelotas. Ah no. Creo que era esta. Era esta. Y bueno. Pues oye. Queda algo mejor. ¿No? Esto lo ponemos así. Ahora esto. Aquí. Joder. Pues para que me lo quito los árboles. En fin. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Luego ya si eso le doy el cambiazo. Ahí ya está. Ya toma por culo. ¿Esto es prohibido adelantar? No hombre. Tampoco hay que ponerse muy así. ¿No? Esto le vamos a dar aquí el cambiazo. Y que se permita el adelantamiento. Hombre. Es que si no. Ya me dirás tú. Menuda bromita. ¿No? Esto también. Lo reconvertimos a carretera nacional. Ahí está. Perfecto. Y ya está. Pues es. Mira. Aquí esto. Será. A partir de ahí. Así. Esto. Pues obviamente. Tendré que empezar a ascender. ¿Vale? Vamos a intentar que sea un ascenso. Pues más o menos. Un poco brutal. ¿Vale? Tampoco es plan. Así. Yo creo que así. Va a pasar por encima de las vías. Sin ningún problema. Cuño. Pues sí. Sí que tenemos problemas. Pues nada. Desde aquí lo haremos. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Empezaremos a ascender desde estas posiciones. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? ¿Vale? Taririririririririririririri. En teoría esto ya debería de ser suficiente. Así. ¿Vale? Lo ponemos quizás aquí. ¿Vale? Ahora esto. Sí que lo vamos a hacer así. Pues para que pase sin ningún problema. Problema con el pilar del puente. Bueno. Vaya por Dios. Vamos a ver. Y si acortamos un poquito esto, aquí no nos pone pilar, pero luego nos lo va a querer colocar. Así que, pues mira. A ver, que te estoy diciendo que no pongas nada encima. Vale, ha colocado ahí el pilar. A ver, bueno, si la ha colocado ahí, igual podemos salvar la broma esta. Ahora intenta aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Conflicto. Conflicto. Joder, tócate los pies. Esto. Vale, vamos a acercarlo. Ah, es que el terreno está... Claro. Bueno, pues habrá que dejarlo hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí lo dejamos. Eso sí. ¿No ha bajado un poco el puente? Espérate, espérate, que el puente ha bajado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, mantente en plano. Bueno, vale, así se mantiene llano el puente. Conflicto con el cuidado del puente. Vamos a ver. Es que me toca las pelotas, porque encima el juego me lo coloca como le sale la polla, ¿sabes? Y no me hace ni puñete la gracia. A ver, hacerlo así... No es buena idea, porque quería conflicto. Bueno, así sí. Lo que pasa, queda esto más falsete. Pero bueno, como se puede hacer cosas, vamos a ponerlo así, ¿vale? Vamos a ver si podemos retirar un poco para atrás y a ver cómo nos deja los... Vale, perfecto. Y ahora esto... Pues sin más. No. Ahora esto... Como digo, sin más. Contigo, Tomás. Vale. Y si ponemos aquí esto... Y subimos aquí una calva de estas. Y ahora esto así... Queda mejor, ¿verdad? Queda... Queda mucho mejor. Sí, queda bastante mejor. Joder. Es más, lo vamos a hacer así, para que pueda tener mejor incorporación. Y esto así. Por ejemplo. A ver, no es de lo mejorcito de este mundo, pero bueno, algo, algo... Queda... Bueno, ahí. Ostras, lo del corte este de la... De la esta... A ver, tiene su gracia, ¿vale? Tiene su aquel, pero joder. Hostia, tú. Ya verás tú la bromita. Bueno, en fin. Vamos a ver. Luego nos tocará decorar todo esto. Ya verás tú la bromita. Para hacer esto. En fin. Vale, vamos a ver. Entonces. Lo que nos costó, ¿eh? Para poner esto. Ya tenemos una forma, por lo menos, de venir más rápido, ¿vale? A la ciudad y reincorporarte a la autovía. En vez de venir por aquí, por aquí, por aquí. Dar la vuelta aquí, 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 hasta aquí. De esta forma, pues bueno. Tenemos una especie de bypass, ¿vale? Que, hombre. Sinceramente, hubiese estado mejor mover esto hasta aquí. Y de aquí sacar los vehículos, pero... Bueno. No sé yo. Igual lo hacemos. Es igual le pedimos al dueño. Si no, se lo expropiamos. Y ya está. Pero bueno. Vamos a poner esto. Bueno, espérate. Hay uno que es como más brutal, ¿vale? Y da un poco más el pego, ¿vale? Vale, hasta ahí. Digo, que da un poco más el pego, ¿vale? Porque es como si fuese esto, pues, un cargadero de camiones. Hay a lo bestia, ¿vale? Que caben 10 camiones. Y, joder, pues por lo menos... A ver, sí que es verdad que lo de las mercantías van a aparecer aquí. Pero bueno, teoría. Pero bueno. Puede pegar un poco el... El pego. O dar un poquito ese pego, ¿vale? Esperemos, esperemos, esperemos. Esto se me ha quedado un poco corto. Igual hubiese estado guapo meterle un poco más la vía aquí. Lo que no sé es hasta dónde llegará. Vamos a ver. Vías. Ah, ya no puedo meter vías aquí. Ah, porque está el de edificio este, ¿no? Si lo quito y quito esto... Vamos a ver, más mandato. Vamos a ver, más mandato. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a poner... De madera. Vale, esto queda aquí. Entonces, edificios. Secundario pequeño. A ver. ¿Pero esto qué es? ¿De carga y descarga? Creo que sí, ¿no? Secundario pequeño. Vamos a ver. Ah, pero es para passengers. Nada. Edificio de mercancías. Vamos a ver. Almacén. Ah, pero este golpea con esto. ¿Otros? A ver, no. Creo que aquí no hay. Pero claro, es que esto es almacén de la compañía Norte. Ah, bueno, esto es almacén. Pero golpea, ¿veis? Y, joder, pues queda muy cutre. Esto es for passengers, passengers. Norte almacén. Esto es muy grande, obviamente. Hombre, en realidad es este. Pero me pegaría con esto. No me mola. Qué poco hay, ¿no? Pensaba que había más. Almacén norte. Claro, es que quería que terminase de esa forma, pero no entiendo por qué. Hay tan pocos de estos, chicos. A ver, plataformas. Vamos a buscar, a ver. No, plataformas, no. Joder. Edificios. Y si no, le metemos uno de estos. Lo que pasa es que esto se pega. Queda muy feo. Y uno pequeñito así. Bueno, pues así mismo. ¿Vale? A ver, no... Me hubiera molado más de español, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, a ver. No es que desentone mucho, ¿vale? Más o menos el mismo color. Y tal, pero... Joder, que hubiera quedado mejor de otra forma, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Pero bueno, así por lo menos... Pues tiene un poco más de anchos de esta vía. Y lo podemos poner pues para decorar. Meter algún tren, ¿vale? O alguna gaita de estas. Claro, esto va a ser un problema ahora. Porque claro, esto para ir para acá... ¿Cómo lo hacemos? Uf, espérate. Espérate, espérate. Claro, 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 claro. Aquí tenemos un problema, chicos. No pasa nada. Porque lo que podemos hacer es que pase por encima y luego haga aquí una vuelta y se meta así. ¿No? Que también puede ocurrir. Esas cosas ocurren. Esas cosas pasan. Eso existe en este mundo mundial. Eso sí, vamos a tirar primero las vías, ¿vale? Y así tenemos una referencia de por dónde tiene que pasar, por dónde no. Y todo ese rollo... Tócate los pies. Que esto está más elevado. Vale, nos va a tocar reírnos. Ya verás tú. Qué guay. Qué guay, chicos. Qué guay. Bueno, no pasa nada. ¿92? Bueno, 90 serían. Vamos a intentar que sea 90, ¿vale? Así. A ver. Es que tiene que ser 92 porque... Bueno, espérate. No tiene por qué. 90. Y esto a 89, 90. Un poquito así. Así. Esto, pues bueno. Queda un poco más arriba, ¿vale? No me importa eso tanto, ¿vale? Pero... Ya verás tú. Ahora va a ser divertido esto. A ver. Tú. Carretera. Carretero nacional. Carretero nacional. Funciona. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Allanar esto por aquí. Esto que él fuera tiene. Así lo vamos viendo. Me parece que tiene que subir un poco. Me da a mí que va a tener que subir un pelín. Vamos a subir un pelín. Así. Así. Vale. Y ahora, si hacemos esto a partir de aquí... Debería de ir el pelín. Vamos a ver. Así. Esto sigue subiendo. Perfecto. Vale. 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 Puede valernos. ¿Vale? Esto lo ponemos así. Y ahora esto... Pasa. No, pero no seas tan bestia, hombre. Si quieres empieza a bajar. Vale. Pero no seas tan cabrón. De verdad, no lo bestia. Y entonces, esto... Podemos hacerle que venga así. Para que sea recto. ¿Vale? El pilar pilla por aquí. Ah, espera. Mal sitio quizás para el pilar. Pero bueno. A ver, me has pegado aquí. Más que nada para que no me haga un extraño. Bueno. 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 Vale. Puede valer. Ahora vamos a coger el terreno. Vamos a elevarlo por aquí. Así. Por aquí. ¿Vale? Y ahora ponemos la carretera. Que baje tranquilamente. Así. Eso sí. ¿Eh? Así. Prohibido adelantamiento. Que es una curva chunga chungueras. ¿Vale? Eh... 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 Así. Ahí mismo. Y ahora esto... Pues así mismamente. Y yo creo que así... Queda bastante... Bastante guay. Si lo metemos igual así... Buah. Queda mucho mejor, chicos. Queda muchísimo mejor. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a hacer aquí un poquito de alisado. ¿Vale? Así. Hasta aquí. ¿Vale? Más o menos. Esto. Pues bueno. Queda bastante bien así. Perfecto. Así. Ahora la vía esta se marchará para acá. Se incorporará a la vía principal. ¿Vale? Más o menos aquí. Ya que tenemos aquí un cantón. Pues mira. Lo aprovechamos y ya está. Bueno. Bueno. Pues... Ostras. No está mal, chicos. No está mal. Vamos a quitar... Esta señal luminosa. ¿Vale? Y vamos a sacar de aquí... El... El tramo. Vamos a ver. A ver. Vamos a intentar que no vaya muy lento. 60. Bueno. 60 no puede... No es mala velocidad. ¿Vale? Para un cambio de agujas. ¿Vale? Para un desvío. En este caso. ¿Vale? Y ahora... A ver. Si hacemos... Que entre directo. A ver cómo nos queda. 110. No me gusta así, ¿eh? Así que vamos a forzarlo un poco. Quiero que... Intente... 110. Me parece buena velocidad. ¿Vale? Así. Y ahora sí. Enganchamos esto con esto. 90. 123. 123. No. No quiero que suba tanta velocidad, chicos. A ver. Vamos a intentar... Ajustarlo nosotros mejor. ¿Vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Esa es otra. Y sobre todo... A ver. Vamos a hacer una cosa. Primero. Primero. Más importante. Porque luego si lo conseguimos... A ver. Esto que se allane para que la vía termine en esta posición. ¿Vale? Bien. Esto así. Ah, mira qué guapo. Sí, 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 sí. Queda bien, queda bien, queda bien, chicos. Queda bien. Vale. Vamos a... Como hemos dicho. 110 más o menos. ¿Vale? Así. Vamos a ver si esto quedaría enganchado a la zona. A ver qué velocidad. 105. No me gusta. 105. Vamos a intentar que sean 110. De alguna forma. Así. Así. Vale. Más que nada para luego no tener que estar marcando. Así. Esto tenemos que retirarlo, ¿vale? Porque va a pegar, si no, un buen cambio. Y vamos a ver. Si ahora lo unimos de aquí a aquí, ¿qué nos sale? 110. No. Entonces esto vamos a intentar que siga siendo 110. Vamos a intentar por todos los medios. ¿Vale? Que sean 110 todo el rato. A ver. Que si hay un tramo que nos deja a 160. Como no va a poder acelerar mucho. ¿Vale? Pues tampoco. Ostras. Esto ya es demasiado bajote. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que claro. Quiero que cuadren las velocidades bien. 80. Vale. Mira. Pues espérate. Que igual lo hemos logrado. Espérate un momentito. Vale. 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 Venga. Lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque aquí por mucho que quiera el tren. Como es largo. No lo va a dejar acelerar. ¿Vale? La línea principal. Perfecto. Bueno. Yo creo que puede quedar. Quedar cuco. Vamos a ver. Vamos a ir colocando. Por supuesto. ¿Vale? Las señales luminosas. Esta se la ponemos. Ah. Qué pena. Me va a quitar el este. Ah. Vale. Pues perfecto. Vale. Vale. Pues así lo tenemos. Muy bien. Incluso podríamos poner. Vamos a ver el autosign. ¿No? Podríamos poner aquí uno. ¿Vale? Punto intermedio. Y por supuesto aquí. Pues obviamente no podía faltar nuestro querido amado. Aunque a veces odiado. Crucen X. ¿No? Y entonces esto viene aquí. A ver. Aquí. Y este. Aquí. Perfecto. Vale. Así. Y en el otro lado pues tendremos que hacer tres cuartos de lo mismo. Aquí en el otro lado. No sé por qué no lo puse en el capítulo anterior. Supongo que se me olvidaría. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a intentar esto. Perfecto. A veces me sorprende que el juego me permita hacer cosas. Ah. Esto es left. A ver. Aquí. Y ahora ya. Tú aquí. Ahí. Y tú aquí. Y por supuesto. Ostras. Aquí tampoco lo hemos marcado. Me cago en la mar. Menos mal que no circulan trenes. Si no tendríamos un problema. Vale. Sí. Lo dejamos así. Un acantonado. ¿Vale? Bueno. Espérate. Este sí que se podría eliminar. De aquí. Porque justo es esto. Lo que gestiona todo este cruce. Este con este. 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 Perfecto. ¿Vale? Bueno. Pues así. Yo creo que queda bastante. Bastante bien. Lo único malo. Claro. Esto. De aquí. ¿Qué hacer? Pues igual. La fábrica de esto. Moverlo. Y enviarlo para acá. Pero bueno. De momento no lo vamos a poner. ¿Vale? Así que. Vamos a crear una mini ruta. Un poco absurdo. Lo sé. Pero bueno. Aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar de un color diferente. Vamos a ponerle color verde oscurísimo. ¿Vale? Porque esto seguramente ya os digo. Esto lo moveré más para acá. Quizás. Lo que hagamos será que esto lo rodee. ¿Vale? Y se incorpore aquí. Y así ponerlo en este lado. Así afectará aquí. Y con lo cual los camiones. Pues solo tendrán que venir aquí para descargar el maíz. Y se lo cargará. Se lo llevará a la panadera. La panadera la dejará aquí y demás. ¿Vale? Pero bueno. De momento. Lo vamos a poner así. ¿Vale? Ahora mismo no. No hay prisa por hacer eso. Setting cloud. Ahí. Todo cacao maravillado. Y demás. Vale. Pues entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente. Colocar. A ver. La señalización. A ver. Recursos. Aquí estamos. Y vamos a ver. En principio. Yo creo que. Podríamos poner los límites igual primero. Vamos a ver. Vamos a ver. Límite de velocidad. Aquí serían 60. Así que. 60. Aquí. El normal. Ahí. Y aquí sería 110. Para este sentido. 110. Aquí. Muy bien. Luego. Aquí sería. A 90. ¿No? Entiendo. Bueno. Es 93. Pero bueno. Vamos a marcar 95. ¿Vale? Para que le dé tiempo. Lo vamos a marcar. Por ejemplo. A partir de aquí. O donde está. Es que claro. Donde afecta. Realmente aquí. Afectaría. Esa velocidad. O es aquí. Así que lo vamos a poner. Un poquito aquí. ¿Vale? Y aquí. Podemos dejar. También a la salida. A 95. ¿Vale? Aunque luego el maquinista vaya a 90. Nos daría un poco igual. ¿Vale? Por ese lado. Y ahora vamos a cambiar esto. Para ponerle aquí a 90. A 80. Lo que pasa. Viene a 80. A menos. ¿No? ¿A qué velocidad viene? Ah. Viene a 100. Aunque aquí marque 83. Bueno. Se va. Le marcamos aquí 85. Esto sería 120. Venga. Vamos a ponerle la limitación. Esta va para acá. ¿No? Sí. 120. ¿Cómo le va a costar acelerar? Pues lo vamos a poner a partir de aquí. ¿Vale? Y así nos curamos en salud. ¿Vale? 120 por aquí. Perfecto. Y esto ya es a 100. Pues nada. Marcamos 100. Entonces igual es un poco absurdo haber puesto eso. Lo vamos a poner a partir de aquí. ¿Vale? Así. Y aquí sería 125. Más o menos. ¿No? Es 123. A ver. Podríamos poner más. Pero bueno. Lo ponemos aquí. Más o menos. Aquí marcamos a 100. O a 105. Pero bueno. A ver. Realmente como aquí va a parar el tren. Nos daría un poco igual. Pero bueno. Así lo damos un poco más de realismo. ¿Vale? Es un poco absurdo. Lo sé. Pero bueno. Vamos a poner la señal un poquito antes. A partir de aquí por ejemplo. A ver. Ahí estamos. Y entonces. Esta sería 100. ¿No? Hemos puesto que esto es 100. Vosotros no lo veis. Pues seguramente lo veis todo blanco. Pero yo veo el reflejo. ¿Vale? Bueno. El reflejo. El relieve. Y esto lo vamos a poner a partir de aquí. ¿Vale? Que no se me olvide. Que no se me olvide en poner las cosas. Esto. 80. Esto ya sería 120. Pero esta zona es a 80. Así que aquí. Ponemos. Velocía máxima. 80. ¿Vale? Bueno. 85. Vamos a poner 85. 85. A partir de aquí. ¿Vale? Con su. Correspondiente. 85. Aunque aquí viene. Aquí viene a 90. A 90. Bueno. Sí. Se lo vamos a poner. Toda que más da. Chicos. Mola. Sí. Más señalización. Mola más. ¿Vale? Esta que es 95. Y la hemos colocado al inicio. Creo que sí. ¿Verdad? Sí. 95. Vale. Entonces 95. 95 por aquí. 95 por acá. Y 125. Vamos a ponerle 125. Que sería más o menos. Pues mira. Por ejemplo. Por aquí. Más o menos. 93. 122. Toma por saco. Aquí le hemos puesto a 60. Pues tenemos que buscar la de 60. Y se lo vamos a colocar, por ejemplo, a partir de aquí. ¿Vale? De esta señal. De este poste. Ah, mira. Quedó bien camuflado ahí. Guay. Vale. Entonces. Tenemos por aquí la señal. O no la más. Sí. 95. Pues venga. Vamos a poner 95. Y le vamos a colocar la señal de esto. Pues por ejemplo. Aquí. Que tampoco irá mucho más rápido. Pero aquí es de 60. Pues acelerará. No. No creo que le dé tiempo a acelerar. ¿Vale? Pero bueno. En fin. Chicos. Vale. Esto como ya está puesto. Pues sin más. ¿Vale? Vale. Pues en principio. Más o menos hecho. Vamos a ver. Vamos a seguir la vía férrea. Esto se lo pusimos. Las velocidades creo que no. Pero tampoco creo que haya mucha diferencia. Son 160. Menos aquí. Sí que es verdad. Que sería 80. 80. Sí. Sí. Vamos a ponerle 80. Venga. Sí. Vamos a ponerle la señalización. No. Esto está aquí. Vamos a ver. A ver. Límite de velocidad. Esto sería ya. Lo vamos a dejar. 160. ¿Vale? Para que acelere. Aquí es 139. Y todo eso. Pero bueno. Le marcamos 160. Porque entre que acelera o no acelera. No va a llegar. Ni de coña. ¿Vale? Pero bueno. Este hemos dicho que 80. Pues ahora. Le marcamos 80 por aquí. ¿Vale? Así. Y por aquí. Pues por ejemplo. En cualquier lado. Más o menos. Pues por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo. Aquí mismo. ¿Vale? Hombre. Realmente. Si alcanzase más velocidad. Debería de verlo de antes. Pero bueno. Lo ponemos aquí. Ya está. ¿Vale? Ahora ya sí. ¿Vale? Pues ya tenemos montado esta otra tingla. ¿De acuerdo? Venga. Pues entonces. Vamos a hacer la línea nueva. Que va a venir desde aquí. ¿Vale? Perdón. Por aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ver. El color rosita. Para verlo bien. De momento. Vale. Perfecto. Me gusta como ha quedado. Entonces. Esto es. Transporte. Privado. Claro. Esto es transporte. Ah. Mira. Pues es nuestro primer. Primera línea. Vale. Pues. ¿De qué color le ponemos? Le vamos a poner. De un color. Amarillo oscuro. ¿Vale? No. No. Espera. Igual no tan oscuro. Así. No. Así. Eh. Es que quería como los colores taxi. Pero bueno. Es igual. Así mismo. Venga. Y le ponemos transporte de mercancías por ferrocarril. Eh. Que sería. Ourense. Miranda de Ebro. Miranda de Ebro. Herbono. Herbono. Ebro. Vale. Pero esto sería herramientas. Herramientas. Demasiado largo el nombre, ¿verdad? Bueno, es igual. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos el tinglaito este montado. ¿Vale? Claro. ¿De dónde sacamos un tren? Para que venga para acá. Hombre. Pues no tengo ni puñetera idea. Sinceramente. Es que claro. Este mira para el otro lado. Y demás. Joder. A ver. Por poder. Podríamos ponerlo aquí. Que vengan estas vías. Se incorporen aquí. Y bueno. Sería eliminar este. Este de aquí. Para que no bloque. Y demás. Lo que pasa es que el cantón quedaría muy lejos. Sinceramente. Claro. Tampoco tenemos más sitios para sacar más trenes. Los tenemos en Bilbao. Hombre. Y aquí creo que no pusimos. Si pusimos este. Hombre. Lo podemos sacar de aquí. Para que haga el recorrido. Pero uff. No sé. No sé. Chicos. No sé. Mira. Lo podemos sacar de aquí. Lo sacamos de aquí. No. Lo que pasa. Quedaría guapo. Pues que pase por el este. Bueno. Y tampoco te creas. Ah. Bueno. Sí. No. No. Sí. Sí. Vendría hasta aquí. Sí. Sí. Claro. Va por la línea principal. ¿No? Entiendo. Uff. No. Vamos a poner lo que he dicho. Lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? Hombre. Pues igual. Es que claro. Aquí no quiero poner. Porque esto se irá ampliando. ¿Vale? Porque obviamente solo cabe un. El tren de. El que te trae los estas. Y luego un tren que pueda sacar el resto de mercancías. Pero claro. Este solo será para ir a Bilbao. Pero luego tenemos que enviar para otras regiones. Con lo cual se va a ampliar. Así que esto. Quizás lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Es. Vamos a ver. Edificios. Cocheras. Cocheras. Aquí. Renfe. 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 Esta misma. Le decimos que no. Y se lo pegamos. Pegadito. ¿Vale? Aquí. A esto. Además este edificio me mola. Que te cajas. Es pequeñito. Pero no hace. No queda feo. Chicos. Verde. Adif. ¿Vale? Verde. Adif. Las puertas. También. Vale. Sí. Ah. Las puertas. No. Bueno. Pues verde. El exterior. Vale. Y azul. Por aquí. Esto lo dejamos así. Pegadito. Antes se puede meter y todo más. No. Vamos a dejarlo bien pegadito. Pero sin más. Sin pasarnos. Venga. Pues. Aquí mismo. ¿Vale? Como esta es acción. En principio no va a crecer más. Pues ahí se queda. Vale. Pues entonces sí. Haremos eso. Chicos. Esto que incorpore. Quitamos esto. A ver. Te quitamos. Te quito a ti. Vale. Entonces tenemos que sacar vías. Sacaremos por aquí. Y sacaremos por aquí. Así que esto. Por ejemplo aquí. ¿No? Que yo creo que puede quedar bien. Lo que pasa. Bueno. Sí. De momento vamos a hacer aquí la salida. ¿Vale? A baja velocidad. Eso sí. Claro. Aquí no podemos poner. Porque esto se quedaría bloqueando. Con lo cual. Pues bueno. Es lo que tiene. ¿Vale? Esto vamos a poner. Esto así. Ahora esto. Que venga aquí. Por ejemplo. Esto que se incorpore aquí. Por ejemplo. Esto ya lo podemos quitar. No nos hace falta. Ahí hay. Lo del sonido. Este nuevo que han puesto chicos. Del este. No te creas tú. Que mola mucho. Vale. Esto aquí. Y con lo cual aquí y aquí. Pues ponemos. Un pequeño. Si es que nos deja. Cruce en X. Perfecto. Y así le damos un poquito de toque. ¿No? Aquí ponemos por supuesto. Señalización. Este. Pues mira. Lo podemos poner en este lado. Aunque en teoría no sería lo suyo. Pero bueno. En fin. Esto aquí. Y entonces. Este. Le ponemos aquí. Y ya está. Vale. Perfecto. Poner aquí uno. Este. Y dejar que avance. Bueno. Vale. Sí. Que bloquee. Para que esto. Y ya está. Bueno. Sí. Podría vale. Podría vale. Sí. Yo creo que sí. Y luego bloquearía con este. Sin más. Vale. Pues yo creo que más o menos. ¿No? Yo creo que más o menos. Puede estar bien. Pues venga. Vamos a comprar un convoy nuevo. Un nuevo train. Venimos para acá. Comprar vehículos. Vamos a ver que tenemos. Por aquí locomotoras. De vapor. No. Eléctricas. Chicos. Eléctricas. La 252. No. Vamos a pillar la. La 269. O héroe dual. No. Esta va a ser nuestra. ¿Vale? La vamos a hacer nosotros. Color verdelona. Original. Cercanías. Talgo. Operadora. Mercancías. Mercancías. ¿No? Yo creo que es lo suyo. ¿No? Vale. Este tren. ¿Qué es lo que va a llevar? Pues va a llevar las herramientas. O sea que. Tenemos que buscar. Vagones. Que puedan llevar herramientas. Vamos a ver. Teníamos lo de Transfesa. Creo. Vamos a ver. Déjame que busque. A ver si están los de Transfesa. Aquí está. Permite. Permite. Y permite. ¿No? Sí. Sí. Ostras. Pues mira. 1, 2. 1, 2. Y 1, 2. Capacidad 216. Yo creo que está bien. 187 metros de longitud. No está mal. Excelente en rendimiento. Y nos cuesta solo 27 millones. Barato. 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 Pues nada. Herramientas. Y nada. Pues vamos a hacer. La ruta. Eso sí. Vamos a poner. Caminos. Para que saquen ya aquí. Y nos vayan dejando esto. Lo que pasa no nos va a sacar. Meh. No. De momento no. Porque hasta que no hagamos. Más tráfico. Hombre. Podríamos hacer tráfico ya. Que lleve hasta Bilbao. ¿No? Pero. Ostras. Aquí Bilbao va a ser un poco. A ver. Sí que podemos hacerlo en varios sitios. Por ejemplo. Podríamos. Donde sale esta. Podríamos hacer luego que salga aquí. Una vía. Bueno. Un pequeño corte. Os decía. Que sacar de aquí. De esta vía. ¿Vale? Otra vía. A zona de lo que sería. Mercancías. ¿Vale? Incluso. No hacer una nueva. Sino expandir. De aquí. ¿No? Pues podría ser. Podría ser interesante. Vamos a ver. Podríamos poner una vía más. ¿Vale? Le vamos a poner así. Ponemos por aquí una vía más. ¿Vale? Chicos. A ver. Esto cuando se pone esto. No me hace mucha gracia. Pero bueno. Plataformas. Ponemos la de esta. Y a ver si nos deja. Seguir creciendo. Si nos deja. Perfecto. 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 Chicos. Aquí. Y aquí. Y ahora ponemos otra vía más. ¿Vale? Para tener alguna. Obviamente. Si no. Pues ninguna gracia. Así. Así. Y así. Y edificios de mercancías. Vamos a ver. Alguno pequeñito. Edificio principal mediano. ¿Qué habría? No. Es de masa grande. Pues un edificio principal pequeño. Venga. Ahí estamos. Muy bien. Claro. Luego para sacar las mercancías. Pues seguramente. Algún edificio de estos industrial. Los mandamos a tomar por saco. Y aquí no ha basado absolutamente nada. ¿Vale? O incluso. Podemos hacer. Una calle. Y las cocheras. Y que se meta por aquí. ¿Vale? Y así. Pues bueno. Le podemos dar ese toquecito. Ahí guapo. Ostras. Mira. Va creciendo Bilbo. ¿Eh? Esa que joder. La Virgen. Bueno. En fin. Pero bueno. Eso ya. Claro. Luego hay que planificar. De Bilbao. Cómo sacar las mercancías. En carretera. Obviamente. ¿Vale? Todo. Todo su tinglao. Hasta Vitoria. Gastéis. En carretera. Sí. Sí. Bueno. En realidad. De Bilbao a Vitoria. No hay línea férrea. Si no recuerdo mal. Creo que no. Por eso la Y vasca. De alta velocidad. Así que. Vale. Sí. Esto lo. Aunque por la línea C1. De Bilbao a Santurce. Sí que pasa en tener mercancía. Porque está el puerto. Obviamente. Pero. Lo hacemos por carretera. Ponemos aquí una autovía. O una carretera nacional. Que vaya por aquí. Y ya está. Toma por saco. Tampoco mucho más. Vale. Pues nada chicos. Vamos a hacer el viaje. De inaugural. ¿Vale? Y lo vamos a hacer ya a partir de aquí. Porque sale de aquí. ¿Vale? Sin más. Y nada. Pues lo dicho. Dejamos por aquí este videíto. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo chicos. Y ahora. Disfrutar del viaje. En esta 269 Mercancías. Chicos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.